No se rindan, sigan adelante, persigan sus sueños. Hola, me llamo Naomi Sherlyn Rosas Alonso, tengo 15 años y entreno gimnasia artística y trampolín. Mi gusto empezó porque tenía compañeras en la escuela que iban a gimnasia y me contaban todo lo que hacía. Y un día me metí en la Casa de la Cultura aquí en Cauta, Morelos. Y de repente me invitaron a una exhibición donde estaba otra gimnasia que se llama Human Art. Me interesó mucho por los aparatos y todo eso. También sabía que había otra, la Academia de Gimnasia Verificada. Me gustó mucho más esa porque tenía trampolín y me llamó más la atención. Fui creciendo tanto en la gimnasia como en la escuela, aunque sí fue un poco complicado en ámbitos del estudio y del entrenamiento. Para acomodar mi horario de salir de las clases, hacer tareas, ir a entrenar. Mi primera competencia fue en Puebla, en la UAB. Después, en 2018, tuve mi primera nacional en Guadalajara, Jalisco. De ahí tuve otras competencias de artística. En 2019, tuve mi nacional en Estado de México y al final tuve mi nacional en Querétaro. Mi familia es lo mejor que tengo, me apoyan en todo.